Hola, bienvenidas al canal de Insurrecta, a la sección Insurrecta no se la cree En el día de hoy vamos a hablar de quién es Doña Leticia Si tú todavía estás a las alturas de la vida, no sabes quién es Doña Leticia Yo te voy a explicar quién es Doña Leticia Pero antes de hablar de la historia de ella, tenemos que conectar con el canal Con la que ella ha aparecido en varias ocasiones Y el canal se llama Tanto Yucatoral Es de México Ese nombre espectacular Bueno, el man hace contenidos para ayudar a personas de bajos recursos Y hace varios contenidos, entonces como que les da ayuditas Cuando hace sus contenidos, ¿cierto? Para él, su canal es ayudar a la gente, qué tal cosa Pero para mí es por no miseria Así sencillo, para mí es por no miseria Igualmente, o sea, yo no estoy en contra de eso Pero igualmente a mí me gusta ver por no miseria O sea, ¿a quién no le gusta ver por no miseria? A mí me gusta, o sea, normal, no pasa nada Pero las cosas por su nombre Entonces al man, se conectaron con el man, con Jaime Y le dijeron como no, mire, es que aquí hay una señora Se llama Doña Leticia ¿Saben? Y nosotros estamos aquí en Latinoamérica Nosotras a todas las viejas les decimos Doña Y a los manes les decimos Don Ellos están en México, yo estoy acá en Colombia Y acá también pasa la misma Uno le dice aquí Doña Betty, Doña Sofía, Doña esto Ah, sí, Doña, porque estamos en Latinoamérica O sea, ubícate Tercero mundo, perra Entonces el man va hasta donde la vieja Y la vieja empieza a decirlo como que No, es que yo tenía a mi marido Mi marido se murió Después que se murió fue que yo empecé a tener los problemas en las piernas Porque la vieja no camina, seguro Que la vieja no camina Que la vieja no puede como que mover mucho las manos No puede tener cosas pesadas Y la verdad lo voy a decir O sea, de verdad que En el contenido del man El man coloca varios contenidos con la vieja Se ve el progreso que ha tenido la vieja Porque cuando la encontró por primera vez Estaba flaca, chacha Estaba flaca, flaca Qué pecado, estaba flaca Y cuando el man con repetitivas ocasiones que ha ido La vieja se ha engordado O sea, vamos a... O sea, de verdad que sí O sea, uno dice Bueno, si es por no miseria Pero el man sí le está colaborando a la nena, ¿cierto? Además de que el marido se le murió Porque ella era ama de casa Ella era mantenida Ella tiene un hijo Y el hijo es... ¿Cómo es que se le dice? Por diosero de la calle Un loquito de la calle Bueno, dice Un... Ay, ay, como... Un vagabundo Un vagabundo El man es un vagabundo Entonces el man como que mete su droga Mete su todo Entonces como que... Pero este tipo de contenido Yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo tengo como que... Mi cosita Yo no sé A mí algo aquí no me cuadra No sé Yo no sé Ustedes saben que los mexicanos son un poquito Un poquito dramáticos Con los contenidos audiovisuales La rosa de Guadalupe Llevó plátano maduro O sea, plátano amarillo Pero como estamos en Latinoamérica Le cambiaron el plátano amarillo Entonces otros le dicen plátano tal Otros le dicen banano Otros le dicen maduro Otros... El plátano amarillo Y ella no quería el plátano amarillo Porque no era un tipo de plátano amarillo Y yo, carajo, muchacha Pero si te están dando un plátano, muchacha Te están dando comida Le llevaron unos mangos Ay, es que mango Si aquí yo como mucho mango Bueno, sí, o sea, la verdad es que Ahí sí tiene lógica Ahí sí le doy punta a doña Leticia Porque si... ¿Para qué me vas a traer mango? Si yo tengo un palo de mango O sea, estoy jartando Estoy comiendo mango A todo momento Le llevaron unos cacahuates Nosotras acá en Colombia ¿Cómo le decimos? Mane Le llevaron Mane Unos cacahuates Ay, yo pensé que era un pingüino ¿Vende? Yo pensé que era un pingüino Clarito lo vi Y ya te dije Ay, un pingüino ¡Fuuu! Hay un momento en que la señora Le llevan pollo Ay, no, por eso es que yo digo Que quiero Tú te lo mueres Son malos ¿Sabes qué te iba a pedir, de favor? Dígame Pero pasa es que ya abuso Por eso no No, no, no Dígame, dígame Dígame con toda confianza Un pedacito de pizza Un día ¿Qué puedes? Ah, sí, claro Con mucho gusto Un pedacito, no digo que una Una rebanadita Se la prometo para la próxima vez que venga No digas No digas Doña Leticia Usted se pasa Doña Leticia Usted se pasa Con razón que era mantenida Doña Leticia Las viejas se están enamorando de ma Sí, mija Sí, mija No te digas que nosotros Las mujeres No te digas que Ay, no, marica Y yo Pero hasta ahí se las dejo Y él mantiene novio Y él mantiene novio No te digo yo Espero que te haya gustado Dale like si te gustó Dale like si no te gustó Comenta Si quieres comentar Y nos vemos en otra sección De Insurreta Algo aquí no me cuadra Esto no me cuadra Esto no me cuadra Chao ¿Qué es lo que no me cuadra? Yo te voy a decir ¿Qué es lo que no me cuadra? Pero para una próxima Chao ¿Qué es lo que no me cuadra? 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 Gracias por ver el video